Música Bienvenidos a una nueva edición A una nueva edición de Los comentarios de Gus Los mejores comentarios sobre la gala de Gran Hermano Esto no está auditado así que nadie puede demostrarlo Lo primero que vimos en la gala Fue a Milá hablando con un perro Sí, es el perro de su madre Y el perro le decía cosas a Milá que Milá no tenía Ningún problema en traducir del idioma perruno Al idioma humano ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi pequeño? ¿Qué dice mi pequeño? ¿Qué dice mi pequeño? ¿Qué dice mi pequeño? Que los mate a todos Los mato a todos Son cosas que no nos tiene por qué decir Pero aún así nos lo dice Milá nos explicó que a ella le encanta Que le coman la orejita Uno de los vídeos más interesantes de la gala Fue aquel en el que vimos a Maite puteando a Raquel esta semana No se le puede tener más manía a una persona Si Maite se empeña Es capaz de hacer llorar a Chuck Norris En un momento dado vimos que a Raquel y a Maite se la llevaron a un pasaje de terror Maite reaccionó ante los sustos de los zombies fingidos de una manera muy normal Concretamente gritando No te temo No te temo No te temo No te temo Yo soy más fuerte Yo soy más fuerte Soy la elegida de Dios Soy la elegida de Dios Los actores de ese pasaje del terror están todos de baja No han soportado la presión Maite lleva 20 años sin poderse bañar en la playa Porque cada vez que se acerca se le abren las aguas Se acojonan Soy el conde Gúscula He venido desde los Cárpatos Para comentar gran hermano Esta semana Sofía ha seguido acercándose a Suso Acercándose que si Suso para en seco Sofía le mete la nariz en el culo Pero los días soñados de Sofía con su Suso en exclusiva se han acabado Porque quien entra en la repesca Raquel La cara de Sofía cuando se enteró que era Raquel la que entraba de nuevo Fue espectacular De amor De cariño De irse a la cocina por un cuchillo y liarse a Pero la cara de Suso no fue mucho mejor A pesar de que se supone que están liaditos El tío puso una cara de darle igual que no veas Le dijo ¿Qué pasa? Es como si estuviera saludando a su pescadero Como bien sabéis esta fue la gala de Halloween Y como era preceptivo había un pasaje del terror por el que fueron pasando todos Los que mejor se lo pasaron fueron Vera, Nietzela y Carolina Punto número uno Vera Vera se lo pasó muy bien porque Nietzela se cagó viva Y se pegó a Vera Y es todo lo que Vera va a tocar a Nietzela Oh sí Nietzela Yo te protejo Yo te protejo Qué miedo Punto dos Nietzela se cagó viva de miedo No se podía chillar más Creo que está todo el pasillo lleno de pipí Punto número tres El mayor misterio de la noche ¿Por qué Carolina que se pasa la vida viendo muertos Se acojona cuando ve vivos Vivos haciendo de muertos Pero están vivos Carolina lleva toda la vida pensando que estaba viendo muertos Pero yo creo que estaba viendo pitufos por la noche Y claro, en comparación Pues... Se acojona Veréis Pensándolo mucho yo creo que Carolina en realidad no ha visto un muerto ni en Twin Peaks Sí, Carolina piensa que los zombies son solo gente con poca higiene que quiere un abrazo En la entrevista con Carolina, que fue la expulsada de la noche Mila sobre el tema de que vea muertos le dijo Todo es cuestión de darle la vuelta Lo positivizas y ya está Veo muertos, voy a positivizarlo Ay, qué bien Muertos, hola muertos No, no Y los nominados fueron Ciento y la madre Vera Ricky Marina Suso Y Amanda Y me voy ya que he quedado con unos amigos Para hacer unas cosas Por fin A Whilst A vezes Ciento y a ti P괜iz enτο A Beam A A A Gracias por ver el video.